Creado para necesitar una ayuda idónea, por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 7. El Señor estable. Dios, Hijo, es tan estable como una roca eterna. Es protector, proveedor y fiel en su ministerio como sacerdote. Él creó a muchos hombres a su imagen sacerdotal. Ellos son la columna vertebral de la sociedad, el terreno neutral que mantiene al mundo avanzando en un curso estable. Ellos no son dados a los extremos. Los llamados hombres estables. Todo el mundo se siente cómodo junto al Señor estable. Al sur de los Estados Unidos se les dice chicos buenos. En el norte les dicen contribuyentes, refiriéndose a los obreros, campesinos, mecánicos, personas de mantenimiento y a la interminable lista de trabajadores de cuello blanco que llenan los cubículos. El hombre estable no salta y cambia de ocupación después de firmarse en un empleo por un tiempo prolongado. Él no es consumido por ideas revolucionarias. Es constante y confiable. Se ocupa de sus propios asuntos y no asume riesgos con sus finanzas. Es de aquellos que empiezan a ahorrar y mantienen su cuenta incrementándose de por vida o trabajan en la misma empresa por 40 años preparándose para su jubilación y beneficios médicos. Evita la controversia. No es un tornado o un huracán como el visionario. Es como una marea constante y predecible. Y así, como la marea que va con la corriente, él está con las mayorías. Construirá una fábrica y manejará la línea de ensamblaje que utiliza los robots diseñados por el señor visionario. Con el paso del tiempo, él sabrá más respecto a estos robots que aquel que los diseñó, aportando sugerencias prácticas que mejorarán la próxima generación de dichas máquinas. El hombre estable no organiza movimientos políticos. No hace discursos en reuniones de la alcaldía. No se enfrentará con un ladrón de bancos ni intentará rescatar rehenes a menos que sea liderado por el hombre dominante. Jamás liderará una revolución en contra del gobierno o de la iglesia. Él ignorará sutilmente la hipocresía de otros y peleará desinteresadamente las guerras iniciadas por el señor visionario y lideradas por el señor dominante. Construye rascacielos y autopistas, cosecha el trigo y el maíz, asiste a la iglesia y levanta una familia pacíficamente. Él es de aquellos que compran una casa y viven en la misma dirección por el resto de su vida. Su familia puede pensar que es un viejo aburrido y chapado a la antigua, pero lo aman grandemente. Las mujeres jóvenes generalmente no se emocionan con un hombre estable, pero a medida que el tiempo pasa llegan a apreciar la paz y seguridad que él provee. Por esta razón, el hombre estable tiene mayor probabilidad de permanecer casado con la misma mujer toda la vida. Las divorciadas usualmente dejan a un visionario radical o a un hombre dominante autoritario con el fin de buscar al señor estable, el cual raramente está disponible, excepto cuando una mujer tonta lo deja en busca de emoción y más romances. El hombre estable está contento con la mujer de su juventud. Sin embargo, muy a menudo se presentan casos donde ella no está tan contenta como él, pues desea ver más espontaneidad, espiritualidad y dinamismo en su esposo, lo que lo lleva a criticarlo. El desarrollo de un hombre estable se caracteriza por un crecimiento lento y constante. Si él es pobre, aceptará su pobreza y aprenderá a servir a otros con lo poco que tiene, o desmayará sin esperanza alguna y vivirá sin visión. Por el contrario, el visionario puede tener gran éxito en un momento y luego perder todo rápidamente, solo para levantarse y pelear de nuevo. Él puede amargarse y culpar a otros por sus faltas, mientras que el hombre estable es prudente y no busca culpar a otros. Al sur de los Estados Unidos, gran parte de los hombres estables son llamados buba. Ellos son muy agradables y le caen bien a todos. Dejarían de trabajar para hablar con usted por una hora, sin demostrar ningún tipo de apuro o ansiedad. No obstante, si usted interrumpe a un visionario durante su trabajo, tendrá que hablar con su espalda, pues él tiene cosas importantes que hacer. En cambio, si usted interrumpe a un hombre dominante, él lo pondrá a trabajar, no sin antes explicarle exactamente cómo se hace la labor que le ha solicitado. Ser un hombre estable tiene aspectos tanto positivos como negativos. Mirando las cosas de manera positiva, es necesario decir que usted es un buen esposo. Jamás presionará a su cónyuge ni le hará exigencias irracionales. Usted no espera que ella sea su sierva, como generalmente hace el hombre dominante. Y a diferencia del señor visionario, usted nunca hará que ella lidie con sus incendios emocionales. Raramente hará que su esposa se sienta afanada, presionada o forzada. Las mujeres casadas con hombres visionarios lo miran a usted con admiración, pues lo ven como un hombre equilibrado. La esposa del hombre dominante se asombra con el tiempo libre que su esposa parece tener. Usted parece demasiado estable. En la parte negativa, es necesario decir que ese mismo equilibrio que le brinda muchas ventajas hace que algunas mujeres lo encuentren aburrido y predecible. Un hombre estable, al igual que una roca, tiene muy poco movimiento. Él raramente busca la gloria y los halagos, ya que no desea estar al frente de ningún proyecto. Hay muy poco misterio, intriga y drama en él. Es lento para cambiar y tomar decisiones. Su espiritualidad se revela de formas prácticas más que con expresiones externas. Debido a que no es un líder, puede parecer poco interesante y comprometido, comparado con un hombre visionario o uno dominante. El hombre estable, lento para tomar decisiones, puede esperar tanto que pierde el bote, mientras que otros cogen una cabina con vista al mar. Mareas oceánicas Las mujeres, como el océano, son propensas a las mareas, las tormentas, los cambios y las convulsiones. Ellas son impredecibles y sus estados de ánimo cambian inesperadamente. Al igual que ocurre con las mareas del océano, la acción gravitacional de la luna es la que establece el ciclo menstrual de la mujer. Esto hace que las hormonas enloquezcan. Cuando sus hormonas están en desequilibrio, su vida también lo estará. Se requiere de varias carreras en química y otras ciencias para decir que se entiende a las mujeres durante ese tiempo, y cualquiera que afirma serlo está mintiendo. Al principio de nuestro matrimonio, me llamó la atención ver que cuando mi esposa tenía berrinches era durante su ciclo menstrual. Así que, siendo tan listo como soy, simplemente le expliqué, con un poco de lógica, que ella realmente no estaba molesta conmigo, sino que eran sus hormonas. Fue en ese momento cuando realmente las mujeres se volvieron un completo misterio para mí. Pensé que se sentiría aliviada al escuchar que yo no era tan malo como ella me estaba haciendo ver, y que todo lo que ocurría era solo una falla física incontrolable que se presentaba en las mujeres a causa de la caída. Usted sabe, un castigo para el hombre por haber escuchado a su mujer y desobedecer. Vaya, ella se puso histérica y negó que eso tuviera algo que ver con sus hormonas. Sin embargo, para mí estaba muy claro. Una vez al mes, ella tenía una descarga de mal temperamento y esa era la razón. Yo simplemente quise llamar su atención sobre el hecho de que las últimas tres explosiones ocurrieron exactamente con un mes de diferencia, más o menos en el tercer día de su ciclo. Ella solo se enojó más y continuó diciéndome todas mis fallas. En ese momento noté que la memoria de las mujeres es mucho mejor que la de los hombres. Ellas pueden recordar las cosas más pequeñas, como cuando usted olvidó hacer la limpieza hace 22 días, o cuando dijo que iba a arreglar la puerta hace 19 días, o como el domingo anterior cuando usted hizo un comentario insensible en la iglesia. Ninguna de esas cosas le había molestado a ella hasta ahora. Alguien incluso podría decir que el diablo se llevó su paciencia y la incitó a criticarlo a usted. Eventualmente aprendí la lección. Debíamos tener hijos, muchos, y hacer que ella permaneciera ocupada criándolos hasta que llegara a la menopausia. Aunque había escuchado que ésta hace que las mujeres se enloquezcan aún más. Este no fue el caso de mi esposa. Ella se convirtió en una máquina de sudor. Cada vez que me la acerco, ella empieza a sudar. Por lo menos, sé que mi presencia la pone caliente. De cualquier forma, usted jovencito puede llevar un calendario de los ciclos menstruales de su esposa, y más o menos dos días antes de que éste empiece, llévela a cenar, arregle algo de la casa y pídale perdón por cualquier cosa que se le ocurra. Si mi madura sabiduría no ha arrojado mucha luz en el gran misterio de las mujeres, trate de comprender lo siguiente. Ellas solo pueden soportar cierta cantidad de aguas calmadas antes de crear una tormenta con las propias. Parecería que el mayor error del hombre estable es proveerle a su esposa muchos días de calma, de aguas mansas. Cuando usted te requiere de toda una semana para tomar una simple decisión, sin siquiera hablar de lo que está pasando por su cabeza, logrará que su esposa se enloquezca. El hecho de que el hombre estable no hable del chico raro de la iglesia y que no se moleste porque su errático hermano va a dejar a su esposa es algo que sobresalta a la esposa del hombre estable. Ella cree que usted tiene más cosas en común con las piedras que con un ser humano.